La mañana del domingo, hombres armados quemaron un rancho y varios vehículos en la comunidad Nuevo Paraíso, municipio de La Concordia. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque fue en respuesta a la presencia de otro grupo criminal en el lugar. Inicialmente se informó de cuatro muertos. Horas más tarde, en el embarcadero del Chalán de Niños Héroes, en el mismo municipio, hombres armados se enfrentaron a elementos de la Guardia Nacional. Sobre esta segunda confrontación, el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, denunció en un comunicado la muerte de al menos 25 personas en un enfrentamiento entre un grupo armado y la Guardia Nacional. Sin embargo, el centro no ofreció pruebas contundentes sobre esta denuncia. Este miércoles, el Gabinete de Seguridad precisó que en el rancho de Nuevo Paraíso fueron localizadas cinco personas asesinadas con impactos de bala y al menos 15 vehículos calcinados. También indicaron que en el segundo enfrentamiento, cinco hombres murieron y un Guardia Nacional resultó herido. Hubo 13 detenidos de origen guatemalteco a quienes se les aseguraron 22 armas largas. Un enfrentamiento de dos grupos, se metieron a un rancho que presuntamente es de un jefe de un grupo y se confrontaron y cruzando la panga, ahí hubo un enfrentamiento con la Guardia Nacional en uno de los puentes. Esos enfrentamientos son dos casos, de manera directa entre bandas. La Guardia Nacional en uno de los puentes.